Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban De esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de gada Para un cuervo de caer el tiempo, se necesita hasta la rosa más hermosa Con el tiempo se marchita el roble, se va pudiendo el agua Se va consumiendo el humo, desapareciendo y las personas van muriendo Que su vejez la sintió, viendo sus nietos creciendo Y ahora la siente más que todo, se le está impidiendo Y yo viendo que todo se va acabando Nada dura para siempre, el cuerpo se va desgastando El árbol de roble más fuerte, algún día se va a caer Nada dura para siempre Nada dura para siempre, los detalles sao perfecto